Es infomercial, todo es muy infomercial. No estoy descubriendo así, estoy descubriendo... No, pues, güey, estamos contra un green screen en un restaurante indio. Aquí hay que hacer infomercial. Corre, sonido y video. ¿La marca? ¡Cari! ¿Listo, amigo? Esto es... ¡Niam, Niam, Extravaganza! ¡Yeah! Ni tuve que usar el espejo retrovisor. ¡Qué bonito coche! Bienvenidos a esta emisión de Niam, Niam, Extravaganza, donde todo se trata de tragar y platicar. El día de hoy tenemos un invitado bastante especial. Ha hecho... pues, no se ha mantenido quieto, básicamente, desde que se ha graduado cómo presentarlo. Él es guionista, director, productor, creador de Nosotros, los Nobres, creador de Club de Cuervos, nominado a un Emmy. Por favor, un fuerte aplauso para el señor Garia de Arraki, que ya está aquí sentado esperándonos. Quedamos a las 8. Sí, quedamos... perdóname, por favor. Me atraseo un poco por el tráfico, pero ¿cómo estás? ¿Te encuentras griposo, caray? Griposo me encuentro. He sabido que eres amante de la cultura hindú, de la comida hindú, es sabido eso. Pero no conocía este, entonces estoy... Este es un bello negocio familiar, en lo que entramos, conozcamos un poco sobre la comida hindú. Comida hindú. La gastronomía de la India es el resultado de una enorme mezcla de culturas que han ido colonizando a este país al pasar de los siglos. Sí, amigo, si pensaste que México sufrió por los españoles, no tienes una idea. Al ser conquistados por varios países, se fueron añadiendo a su comida una enorme variedad de especias y alimentos que resultan en esta deliciosa y un tanto pesada gastronomía. Se caracteriza por estar llena de colores y por los fuertes sabores de sus condimentos que tu sobrino tiquismiquis diría, pero un paladar conocedor diría, mmm, qué pinche sabroso. Chile, comino, cúrcuma, jengibre, azafrán, canela, son solo algunos de los elementos que sazonan esta amplia y rica gastronomía. Además de su famosa mezcla de especias, el curry, ¿no curry? Ok, no. Los elementos básicos son los deliciosos arroces, el naan, que es una especie de pan para acompañar todo, garbanzos, lentejas y chícharos, entre otras leguminosas que se sirven a un lado, debajo o encima de la enorme variedad de platillos especiados que son a base de carne, pollo, cordero o completamente veganos. Saludos a tu primo, el hipster. Así que si eres un cerdo mexicano que disfruta de los guisos pesados que hace tu mamá, no puedes dejar pasar la oportunidad de luchar con los complicados nombres de los menús que ofrece esta gastronomía para disfrutar de los deliciosos platillos que tiene. Gordo, apestoso de curry. Pues, pidamos, tú aquí eres el experto. Me estás dando el papel del hombre en la relación aquí. Te estoy dando... No, te estoy dando el papel del experto en comida hindú. Hola. ¿Cómo te llamas? Shorty. Shorty. Aquí el hombre de la relación va a pedir... Te pedimos el chicken ticatandori, el palak paneer, dos nans de queso y mantequilla. No sé qué estás pidiendo, pero sí. Tú eres de familia de publicistas. Bueno, directamente tu papá. Sí. Su papá, mi abuelo, era director de cine. Entonces, está en la sangre, pues. Sí. Está en la sangre o es como presión familiar, que empiezan como, ay, pues mira, aquí está ya la familia dirigiendo y tú qué vas a hacer, Gary, cuéntanos. Fue al revés. Mi mamá me cachó viendo una película de James Bond a los ocho años y nada más me dijo, ¿qué vas a hacer con todo este cine que has visto? Y yo así, no sé. Y me dijo, ¿por qué no te dedicas al cine? Y dirigiste así, nosotros los nombres, así en el momento. Tienes razón. Deja, escribo. Voy a empezar a escribir. A partir de ahí, ¿qué sucedió? Mi papá llegó en la noche a la casa y yo así de, papá, yo decidí qué voy a hacer de grande. Y mi papá, ¿qué? Le digo, voy a dirigir cine. Y yo así, no. Y me dijo, ¿por qué no estudias comunicación que te da un campo más abierto? Es como la carrera de los perdidos, comunicación. Digo, lo lamento por los perdidos que estén estudiando comunicación en este momento. Pero yo dije, chale, no sé qué hacer, pero esto abarca muchas cosas y está fácil. Entonces, dije, sí, voy a hacer comunicación. Claro, porque así abarco más. Y de repente, me empecé a echar mi verano de que todo el mundo se fue a estudiar a París. Y mi jefe me dijo, yo no te voy a pagar tu peda, métete a trabajar. Entonces, mis seis meses fueron en una casa productora donde me tocó así, P.A., pero... ¿Qué te tocaba hacer? O sea, ¿cuál es el primero en llegar? Primero en llegar al set, último a irte, novatadas. ¿En qué consiste la notada? La gente no sabe qué es una novatada en cine y es una cosa bastante abusiva. Hay de todo. Por ejemplo, novatadas de que un día me dijeron, oye, pues, lánzate a la taplería por una pizarra de color. Y entonces, me mandaron a Comex y yo manejaba. Y nadie estaba filmando hasta que yo no encuentre la barra de colores porque se supone que sin eso no pueden filmar. Se está parado por mi culpa, se me olvidó la barra de colores, ¿no? Y de repente, cuando llego, llevaban filmando el día entero, ¿no? Pero al menos lo que te deja claro todos esos años de ser el pelele en la producción, siendo el cero, el cerote ahí en la producción, es que realmente lo quieres hacer, ¿no? Sí, pero me la pasé muy mal, pero cuando me metí a mi primer curso de cine, empecé a descubrir de que aprendí mucho en el set. Miren nada más qué joyita. Chiquentica Masala. Chiquentica Masala. Chiquentica Masala. Que significa pollo sabroso. Condimentos indios. Huele sabroso, ¿eh? Es muy bueno. ¡Ah, hijo de su madre! Está caliente. Me encanta que lo traigas muy seguro y en eso valió madre. Era medio proceso. ¿En qué momento fue que decidiste estudiar cine? Había un curso de cine en Nueva York que se llamaba el New York Film Academy, que es en el que te digo que mis cortos hacían a la gente reír. Y a mí me fue muy bien. Salí de ese momento como que caminando de regreso en las calles de Nueva York diciendo, triunfé en Nueva York. Entonces me lo guardé en la bolsa trasera y navegué con la banderita de que quería trabajar en casas productoras. Y con eso mi jefe no me alarmó mucho de pedo mientras yo iba aprendiendo cine hasta que me harté de la Ibero a los dos años y medio. El único maestro que me gustó fue uno de periodismo. ¿Qué hacías? 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 ¿Cómo que te hace pensar? ¿Qué hacías? Eso chido, eso te hace pensar, güey. Y de ahí apliqué a USC. Sí, encontré la página para aplicar online. A USC, a UCLA y a NYU. Nada más me aceptó USC. Nos enteramos regresando de una comida y mi papá ve la cosa esta, saca el letrero y yo atrás de él veo así el, you are in. No, f***, me aceptaron. ¿Te aceptaron a dónde, c***? Pero fue de que saqué mis transcripts, hice así todo mi archivo, lo transcribí, hice el TOEFL. O sea, traté de que ya no sea una discusión filosófica, sino de que ya me hace tan, me dejas ir o no, y seis meses no me dejaba ir. ¿Qué sucedió que por fin? Hoy no hay nada que hacer, vamos a ver la universidad. Ya cuando llegó y vio Steven Spielberg, el auditorio Ron Howard y todos estos nombres de Hollywood, dijo, sería un p***o si no dejó a mi hijo al menos tratar de entrar a la escuela de cine. Y ya me quedé dos años y medio ahí en total. Te graduas en 2001, me parece importante que te pones a hacer, ch***o, mil comerciales a los dos años que te graduas. ¿Cuántos anuncios dirigiste en total? ¿300 se puede decir más o menos? Por ahí. Mientras dirigías 300 anuncios estabas pegándote a la industria. Escribiendo guiones, hice tres cortometrajes distintos. Y todo el tiempo, pues como tienes mucho tiempo libre en los comerciales, pues te da tiempo de escribir, ¿no? Escribí ocho guiones en esos siete años. La Hora Cero. La Hora Cero. Lo hiciste con Tony Dalton. Volver, Volver. Volver, Volver. Y el primero que fue Respeta las Señales, que me lo fotografió Michelle y este, muy divertido. Voy a regresar un poquito a nosotros los nombres. La estrenada es en 2013, nosotros los nombres. ¿De dónde ch***ados se les ocurrieron esos personajes? ¿De dónde ch***ados te ocurrió un personaje que sigue siendo el mi rey de los memes? O sea, ¿cómo llegó a tu cabeza ese personaje? ¿En qué se inspiró? ¿En qué mexicano se está inspirado? ¿De dónde salió? Originalmente estaba yo casi escribiendo algo para el Pirrurris, para Luis de Alba. Y de repente Marcos Bucay sacó Acapulco Dreamers y Quiero Ir al Antro. Quiero ir al antro, yeah. Quiero ir al antro, oh, oh, yeah. Acapulco Dreamers, tú y yo, ven conmigo. Acapulco, baby, ven conmigo a soñar. Y cuando vi eso dije, claro, güey. O sea, el mi rey, ¿no? Y entonces nos fuimos más por el mi reinato. Pero ya era en la preproducción cuando yo les ponía el video a todo el crew y les decía, este es el nuevo Fresa. Encontré a Luis Gerardo en la obra de Hoy no me puedo levantar. Y dije, este está perfecto para el tercer hermano, el hipster. Luis Gerardo me dice, gracias por darme a Char, te lo voy a hacer con mucho gusto. Dame chance de hacer casting para Javi Noble. Lo vimos y ya fue así de... Digamos que él te ayudó a la construcción de ese personaje un poquito. Sí. O sea, él aportó mucho de su... Él es un actorazo y nosotros le hacíamos caricaturas del que pedo, p***, te voy a partir tu madre, p***, ¿eh? ¿O qué? ¿O qué? Y él se cagaba de la risa con nuestra ondita así de... Nos los llevamos al Shine para que vea así como que el rollo del... O sea, hiciste toda una construcción de personaje. Sí, sí. Te obsesionaste. Carla Sousa se fue a meter al baño de mujeres para entrevistar a la que vendía chicles, que le diga, este, ¿qué notas de esta gente? ¿Qué me puedes decir? Y le decía, chúpalo un ch***, pero lloran mucho en el baño. Y en verdad, había mucho en guión, pero sí siento que es esta cosa que los actores recorren esas 15 yardas adicionales y ahí está el touchdown, porque ellos rellenan los huecos que tú como escritor a lo mejor no viste. Habían escenas donde eran entre Bárbara y el papá y Javi estaba de adorno, pero Wicho era muy hábil para encontrar intervenciones que no se robaban la escena y apoyaban el diálogo manteniendo la estupidez de Javi viva en escenas donde no le tocaba nada. Y Wicho es buenísimo en sacarse bromitas así como los runners, ¿no? De, voy a partir tu madre, güey. Lo voy a partir su madre. Nunca estuvo escrito eso, pero Wicho empezaba a encontrar esas cositas y mientras yo estaba muy orgulloso de todo el desmadre de... Le tuvimos que resolver el infarto con nitroglicerina y que Javi dice, ¿no se usa para hacer bombas? ¿No se usa eso para hacer bombas? ¿Qué? Lo vi en Fight Club. Arras jabón, lo estilas en agua y tienes una bomba. Y se ponen a discutir de Brad Pitt. Era de las cosas de las que más orgulloso estaba yo. En el cine la gente no se ríe hasta que dice, ¿Quieres algo de la maquinita, pa? Y eso es Wicho, ¿no? Ya la la. Pa, ¿estás bien? ¿Quieres algo de la maquinita? ¿Cuántos años fueron de trabajo? Desde día uno que le empiezas a pegar al guión hasta el 2013 que se estrena. Empecé a trabajar en el 2008. ¿Y esperabas ese éxito? O sea, fue tanto trabajo que cuando salió dijiste, esto va a ser un m***azo porque llevo casi seis años involucrándome. No, para nada. Yo a todos les decía en el set, güeyes, no quiero que nadie se esté angustiando ni peleando por esta película porque si hacemos nuestra chamba bien va a acabar en la zona de descuento de Walmart. Entonces, nada más hagan su chamba bien y tratemos de pasarla bien. Es una comedia. Esa era un poco la ética de la película. O sea, era de repente en la toma 3, no, 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 se me ocurrió una p***ada. Y me cancelaron mi black y mi black. Y de repente nos c***amos de la risa y lo filmábamos. Y filmábamos otros t***es que se nos ocurrían. Parecía que estábamos haciendo, jugando con la cámara de video de los papás, güey. O sea, así estaba el set. Que resulta que tu ópera prima, por así decirlo, resulta ser una... Cuento de cenicienta. Ajá, se vuelve una cosa que se vuelve viral en México, que todo mundo ve, se vuelve un producto que empieza a sonar tu nombre. Y empezaba un poquito esta cosa de... ¿Y ahora qué sigue? Vamos a hacer una película de zombie para niños. No, mejor vamos a hacer una donde Luis Gerardo hace a cuatro personas compitiendo por... Hay que hacer la dos. Hay que hacer el spin-off, hay que hacer la precuela, hay que hacer la sitcom. Y a los dos años haces Club de Cuervos. O sea, fueron dos años de diferencia. ¿Qué t***ados te pasa? ¿Por qué haces eso? Por suerte. ¿Cómo sucedió? ¿Cuál fue el proceso? ¿De dónde vino la idea? Mike Lamb me dio asilo en su casa durante más de un año. Y en la peda me dice, güey, tenemos que hacer una peli del mundo de fútbol. Y me empieza a decir, es que imagínate que Tommy Boy herede a las chivas. El dueño como que hizo toda su lana el solo. Y imagínate que el hijo le salga un retrasado mental y que sea Tommy Boy. ¿No? Unos meses después me dice, ve lo que está pasando con los Lakers. Esta es la historia que hay que contar. Y un día corriendo como que me acordé de Iñarritu que dijo que iba a ser su trilogía de Amores, Perros, 21 gramos y Babel. Y dije, ¿por qué yo no puedo decir que va a ser mi trilogía de mis reyes? Le hablé a Netflix y les dije, a lo mejor aquí hay una secuela de Los Nobles. Pero no es ni con los personajes ni con la premisa. Vamos a agarrar a los actores haciendo los arquetipos y vamos a tocar los mismos temas en una nueva trama. Y me hablan de esa noche, queremos hacer 13 episodios. ¿Ya tenías nombre o algo así o simplemente era la...? Nada. Y te pusiste... Familia Fútbol se llama. ¿Lograste al final de la primera temporada hacer algo que se me hizo muy ch... Que era como un cierre abierto por si no había una segunda temporada? ¿O dar pie a la segunda temporada? ¿Eso lo tenías tú en mente? ¿O desde que la terminaste dijiste, aquí va a haber segunda temporada, perros? De ley escribes para una segunda temporada. Tienes que saber cuál va a ser el momento más oscuro de tu personaje. Estábamos diciendo, ¿cuál es el pedo de Isabel? Ella ama el equipo y ¿qué más? ¿Cuál es el pedo? Y de repente el escenografo dice, que el equipo no la va a amar de regreso. Y lo apuntamos como que esta es la bandera con la que vamos a escribir a Isabel. Entonces cuando llegamos al capítulo 9, que va a buscar a Rafa. Y el esposo le dice, güey, no hay pedo. O sea, aún si el equipo se va de Nuevo Toledo a Puebla, nunca vas a perder el equipo. Tú amas ese equipo. Y él le dice, sí, pero el equipo no me puede amar de regreso. Y cuando ves que se materializa algo así, que llevas guardando en el cuarto de escritores tres años, es una experiencia increíble. Así que dices, güey, y además con Héctor, güey. ¿Te esperabas cuatro temporadas y sobre todo una nominación a un Emmy? ¿Te esperabas? ¡No! Para mí mi recompensa, mi mayor éxito, lo que yo perseguía era que la gente se disfrace de los personajes en Halloween. Ese es para ti el verdadero logro. Para mí ese es. Lejos de la nominación, ese es el logro. Sí. ¿Qué sigue? Ya se acabó Cuervos. Y según he seguido tu carrera, no te has estado quieto nunca. ¿Estás cocinando algo? Varias cosas. Estoy tratando de empezar a ver qué proyectos podemos hacer que sean coproducciones México-Estados Unidos, que se hablan los dos idiomas un poquito por el diseño de la historia. Bien, has presumido mucho sobre qué diriges y sobre todos los anuncios que has hecho. Tenemos aquí un clean screen para ver qué tan buen director de anuncios eres. Buenísimo. Para que me dirijas a mí en un anuncio temático sobre Visita la India. ¿Estás dispuesto? Sí. Hagámoslo. Aquí está el brief. Ok. Ser el top man en los distintos destinos turísticos para el público millennial. Brindar información relevante que se encuentra aquí. Entonces, yo soy tu chavo. ¿Y la creatividad te la doy o qué hago? Es correcto. Vas a estar sentado en una silla, ¿no? Viendo tu iPhone y luego vamos a poner en off. Cansado de no saber qué más tuitear, ¿por qué no te vas a India? Y de repente vas a ver en el teléfono la idea de ver a India y vas a ver a la cámara y vas a decir... Prevenidos. ¿Qué es eso? 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 Corre, sonido y video. Conoce Rajasthan y métete una tacha ahí. ¿Qué nos vamos a meter? No, a los palacios. ¿Ah, a los palacios? En tacha. ¡Cort! ¿Bien? ¿Qué divertido? Muy buena. Muy buena dirección. Todavía lo haces, ¿eh? Todavía alarma. Hasta aquí la dirección. Veamos el anuncio. ¿Cansado de no encontrar nada en Twitter? ¿Ya llegaste al fin de tu Instagram feed y no hay nada que te llame la atención? ¿Por qué no buscas un vuelo a India? ¡No mames! ¡Qué buena idea! ¿Por qué no visitas el Taj Mahal? Tómate selfies ahí mismo. Hazte de un amigo indio. Viene como en mi casa. ¿No homo? Ok. Prueba comida nueva. Vete a los Himalayas. Súbete al tren de Darjeeling. Pasa año nuevo en Goa en una discoteca. Vete a Bangladesh a conocer el centro de la tecnología por si te tienen que arreglar tu iPhone. Navega en el río Ganges. Visita donde Buda se iluminó. Así que aquí fue. Vete de extra a un set en Mumbai. Y visita los campos de té de Cochin. Me siento en Inglaterra. Conoce Rajasthan y métete a los palacios en tacha. Después de todo, esto es India. Increíble India. El gobierno de la India no aprueba este mensaje. Ricardo es un gordo que se inventó esto y no deben meterse tachas en la India. Señor Alavraqui. Ha sido un verdadero placer ser dirigido. Un placer. Estaba maldito. Muchas gracias por la plática, por las enseñanzas. No dejes de crear comedia, no dejes de hacer series, no dejes de hacer cine, por favor. Digo, yo sé que no te lo tengo que pedir para que sigas haciéndolo. Pero muchísimas gracias. A ti, a ti. Muchas gracias. Algo que gustes agregar, algún consejo para el huevón. Una vez más, ¿por qué no darle un consejo al huevón que está tirado en pijama viendo esto a la una de la tarde en viernes? Chambea, c***o. Chambea ella. Muchas gracias. Calificación a la experiencia. ¿Qué tanto se acerca a lo que has probado de comida de la India? Buenísima. ¿Cuántos gari a la Raki le das? De 0 a 10. 10. ¿10? Me encanta. Qué buena actitud. Yo le voy a dar un 9, nomás por poderme, c***o. Por poder. Sí, para no tener el 10, ¿no? Porque el 10 es nomás de Dios. No sé, quise decir una c***o. Por ser maestro del ITAM, ¿no? Por ser maestro del ITAM. Dices de Dios, chavos, echan de grande. Chambea. Así es la libre de derecho. Chambea, si quieren su 10, chambel. Muchas gracias, ha sido un gran invitado. Gracias por todas las enseñanzas. Y sobre todo, pues conocimos de comida. No, pues a ti, esto estuvo muy ch***o. Cámara, suscríbanse y a esas cosas. Esto fue Nyan Nyan Extravaganza. Qué bien a la primera toma. Señor, muchas gracias. La verdad es que es un trabajo, inspira mucho a usted. Te creí, te creí. Gracias, la verdad es que sí, me lo transmitiste, sí lo sentí. Sí, me sentí en India. De verdad. Sí, sí. Muy bien, tu cheque te está esperando en mi entrada. Gracias. Muchas gracias, señor. Siguiente.